Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media, de la serie Los lugares más horribles del mundo. Argentina. Pobreza. El azote de la pandemia va dejando su huella en las economías de todo el mundo. Uno de los peores casos en Latinoamérica es el de Argentina, donde la economía se contrajo el año pasado casi un 10%. Tercer año consecutivo de recesión. 4 de cada 10 argentinos viven ahora en la pobreza. El colapso sanitario no se ha dado como en el vecino Brasil, pero la sensación de colapso económico y creciente pobreza es ya parte del día a día de los argentinos. Tenemos un pedido pendiente desde hace tiempo de presentaros un vídeo sobre la pobreza en la provincia de La Salta y las tribulaciones de la etnia huichí. Ahí estamos, intentando traeros algo realmente genuino sobre ello. Ahora, uno de nuestros colaboradores se enfoca en la vecina provincia de Formosa, tan pobre como La Salta. Así que decidimos que ya nos toca hablar de Argentina y su pobreza. ¿Cuál de estas dos provincias va a tener el dudoso honor de formar parte de nuestra serie Los lugares más horribles del mundo? Sin meternos en el macabro ejercicio de comparar miserias, la respuesta nos la ha proveído accidentalmente un argentino cuando nos mencionó el estanciero, la versión argentina del Monopoly. Allí Formosa derrota a La Salta. Si ya en 1942 Formosa era la provincia más barata de Argentina, cabe preguntarnos por qué sigue sufriendo tanta miseria hoy. Y eso es lo que vamos a hacer. Los argentinos van a tener que verse la cara de nuevo, en pocos meses, con el Fondo Monetario Internacional, un organismo que muchos de ellos detestan, pero sin el que no pueden pasar gracias a la incompetencia de sus gobernantes, incapaces durante las últimas décadas de encontrar una estrategia que pudiese generar un crecimiento económico sostenido. Con sus finanzas públicas agotadas por la pandemia, Argentina debe acordar ahora un nuevo plazo de repago por los 45.000 millones de dólares en deudas al Fondo Monetario Internacional. Esa carga es el resultado del rescate financiero más reciente del fondo y el más grande en la historia de la institución. Un paquete de préstamos extendidos a Argentina en 2018 por 57.000 millones de dólares. El país ha caído en el impago de su deuda soberana en al menos nueve ocasiones. Así que la inversión extranjera brilla por su ausencia. El peso argentino está por los suelos, el precio de las importaciones por el techo y la tasa de inflación por las nubes, por encima del 40%. 40. Precisamente desde Perón en la década de los 40, los gobiernos argentinos han sido una sucesión de políticos peronistas que arrojaron cascadas de ayuda a las comunidades en apuros, gastando sin mesura e imprimiendo más y más pesos para pagar las deudas, generando una inflación rampante, crisis y desesperación, y reformistas intermitentes que intentaron restaurar el orden fiscal mediante el recorte del gasto público, y que parece solo consiguieron enfurecer a los pobres y sentar las bases para el siguiente resurgimiento peronista. ¿Resultado? La espiral de pobreza en la que Argentina se encuentra inmersa ahora y de la que le va a resultar difícil salir. Porque incluso con Macri, que llegó respaldado por la comunidad internacional como el líder tecnócrata que el país necesitaba, Argentina falló. Macri disgustó a los más necesitados con sus recortes a los programas del gobierno, pero eso no le impidió seguir pidiendo préstamos de manera exuberante y crear más deuda. Así que una vez más, Argentina se encuentra acudiendo al confesionario del Fondo Monetario Internacional. Formosa, provincia norteña bordeando con Paraguay, se encuentra tan alejada de toda esta política del gobierno central como lo está en el tablero del estanciero de la provincia de Buenos Aires. Tiene que recorrer todo el juego para acercarse a la capital. Claro que le basta mirar hacia atrás para encontrar que la provincia del gobierno central está justo ahí, apoyando. Basta dar la vuelta a esa esquina para que el banco te regale 5.000 pesos. Y aunque el juego es viejo, parece representar la realidad perfectamente. Según datos de 2019, el 94.3% de los recursos públicos que se utilizan en la provincia provienen del gobierno nacional. La economía de Formosa aporta un 0.48% al Producto Interior Bruto Nacional. Casi nada. O sea, los formoseños viven principalmente de la generosidad del resto del país. Y como el país no está para repartir mucho, pues la pobreza en Formosa sigue aumentando. Al primer semestre del año pasado era de un 42.4%, por encima de la media nacional y con un porcentaje de indigencia del 8.8%. Un informe de diagnóstico laboral para la provincia de Formosa, presentado por el gobierno en 2019, cifraba a la población joven, de 18 y 24 años, económicamente inactiva en un 66.4% de la población. Eso era antes de la pandemia. No hay oportunidad alguna de trabajo en Formosa para los jóvenes más que labrar el campo. Muchos emigran a otras partes del país en busca de oportunidades. Algunos datos sobre accesos a servicios básicos incluyen un 70% de la población que carece de servicio de alcantarillado. Un 57% no tiene cobertura de salud y un 40% no tiene agua. Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil es de un 14.2% y la mortalidad materna un 9.7%. Estas son cifras tercermundistas. Con unos porcentajes así, uno podría pensar que los 600.000 habitantes de Formosa estarían poco menos que en pie de guerra. Y que en un país todavía democrático como es Argentina, el espectro político formoseño sería un hervidero. Pues parece que no, porque miramos quién gobierna aquí y encontramos que el gobernador del estado lleva apalancado en lo más alto del poder desde el siglo pasado. ¿Cómo es posible que alguien sea presidente de un país o gobernador de un departamento o una provincia durante tanto tiempo? Pues por dos razones. La primera es clara, del libro. Quien llega al poder y su prioridad es mantenerse ahí en lugar de servir al pueblo, lo primero que hace es intentar cambiar los estatutos o la constitución, la regulación que haga falta para asegurarse que puede ser reelegido eternamente. Lo hizo Putin en Rusia, ya mismo lo está haciendo Bukele en El Salvador, recién aterrizado, y lo hizo el gobernador de Formosa, Gildo Infran. Este hombre estuvo ocho años como vicegobernador de la provincia. Le tomó el puesto prestado al gobernador Vicente Joga, que no podía presentarse a su tercer mandato y respaldó su candidatura. Y en cuanto tomó el poder, eso es lo que hizo, centrarse en retenerlo. Encontró una nueva interpretación constitucional que le permitió presentarse a la reelección tras su primer mandato. Y en el segundo, logró una reforma constitucional que eliminó definitivamente el límite de mandatos del ejecutivo formoseño. Desde entonces, permanece en el cargo. Primero como vicegobernador y luego como gobernador, va camino de cumplir los 34 años en el poder. No hay otro argentino que se haya mantenido tanto tiempo en el poder de una manera democrática. Sus resultados en las ocho elecciones provinciales de Formosa a gobernador a las que se ha presentado son espectaculares. En cada una de ellas se lleva aproximadamente un 70% de los votos. No tiene rival. Lo que nos lleva a la segunda razón para que alguien pueda mantenerse tanto tiempo en el poder. ¿Hay gato encerrado? Sí, existe fraude electoral. Además, de una manera descarada. Se estima en unos 20.000 el número de paraguayos que pueden haber estado votando en Formosa con documento nacional de identidad falso. A estos paraguayos les falsifican sus partidas de nacimiento. Les crean una nueva identidad en Argentina. El día de la votación les recogen en Paraguay. Les trasladan a Argentina. Les dan la papeleta del voto ya rellena. Les llevan hasta la mesa electoral que les corresponda. Votan. Les pagan tras hacerlo. Y de vuelta a Paraguay. Hasta la próxima elección. Este nivel de organización y falsificación de documentos no puede ser el trabajo de una o dos personas. Este fraude está orquestado desde las instituciones. Y tan descarada es esta venta de votos a favor del gobernador Gildo Infrán, que hasta la radio en la vecina Paraguay no tiene reparo en promocionar el fraude. Mañana todos van a estar trabajando para Gildo Infrán y también esas personas van a contar con vehículos acá en Alberdi y también con vehículos allá en el puerto de Formosa para que lo trasladen hasta el lugar de votación. Peor aún es el robo de votos a los ciudadanos de los pueblos originarios. Los huichís, pilagás y comlex parecen invisibles para las autoridades, pero llegadas las elecciones, sus comunidades se llenan de punteros que les encierran, les amenazan, les incautan la documentación y les fuerzan a votar por el gobernador. Hay quien aún intenta resistirse, pero difícil hacerlo si te amenazan con quitarte la cartilla del racionamiento de la que dependes para vivir. Para la mayoría de estas comunidades, este chantaje del poder es lo habitual. Viven resignados a él. ¿Y de qué les iba a servir resistirse cuando viven aislados y vulnerables a los abusos de una policía al servicio del gobernador? Así es. Este es el destacamento de desplazamiento rápido, la fuerza de choque de la policía. Escuchen lo que van cantando. Gildo en Formosa va a triunfar. Para que les quede claro a los ciudadanos de qué lado están y a quién sirven. Más allá de los votos comprados y de los forzados del gobernador, están los votos canjeados. Ese 70% con el que Gildo Infran gana cada cuatro años la elección a gobernador coincide con la cifra del 70% de los empleos que tiene la provincia, que son empleos públicos. ¿Cómo va a salir adelante? Una provincia donde el 70% de los empleos están pagados por el estado, donde casi tres de cada cuatro familias reciben sus ingresos de las arcas del estado en lugar de generarlos por otra parte. La provincia de Formosa es la reina del asistencialismo en el país. Gildo Infran ha convertido Formosa en una gran hacienda donde buena parte del 70% de los formoseños que le votan son sus empleados. Este hombre ha elevado el clientismo a la categoría de arte. Es un señor feudal que mantiene su feudo mamando de la teta del estado. Poco le importa que el porcentaje de pobres entre sus ciudadanos aumente mientras él mantenga un electorado empleado por el estado que le vuelva a reelegir. Poco le importa que su provincia sea la jurisdicción con mayor porcentaje de personas en edad de trabajar inactivas del país. Y tener una economía poco integrada e improductiva. Porque esa es la clave de su hegemonía política. No el desarrollo de Formosa, sino el subdesarrollo. Cuanta más pobre es la gente, más fácil resulta abusar de ella. Formosa es un lugar horrible para vivir gracias a Gildo Infran. Corrupción Las obras públicas de Formosa son un entramado de negocios en manos de familiares y amigos, trapicheo de facturas y adjudicaciones del gobernador a colegas e incluso a sí mismo. El suministro de hidrocarburos a la provincia está controlado por las compañías de su mujer y su cuñado. Este iba a ser el edificio de la legislatura. Gildo Infran inició su construcción en sus tiempos de vicegobernador y presidente de la legislatura, hace ya casi 30 años. 80 millones de dólares que le enviaron directamente a él. Esto es lo que ha dejado. Para ejemplo de incompetencia está el complejo ferroportuario Puerto Nuevo. Un puerto que costó 201 millones de dólares y en el que nunca ha entrado un barco ni nunca ha llegado un tren. Se cargaron un balneario llamado Doña Lola y una zona de playa popular para construir un puerto donde los barcos no pueden llegar por falta de calado. Y ahí está, otra ruina que nunca ha sido usada. El estadio deportivo del cincuentenario, inaugurado en 2007, costó unos 50 millones de dólares. Construido al lado del barrio Guadalupe, un barrio viejo con problemas sanitarios donde no tiene ni alcantarillado ni agua potable. ¿Cómo te sentirías viviendo en estas condiciones y ver enfrente tuyo un colosal estadio deportivo que solo llena un 10% de su aforo? Un escaparate inútil del gobernador para pretender que Formosa progresa. No es así. El poder del gobernador progresa, su riqueza progresa y su control progresa. Cuando un equipo de periodistas de la capital del programa Todo Noticias acudieron hace dos meses a reportar las denuncias de comunidades sobre abusos policiales, se encontraron con que la policía no les perdió de vista en ningún momento. Tenían órdenes de informar de todos los movimientos de los periodistas y les siguieron por todas partes. ¿Cómo van a expresarse los denunciantes con libertad si ven las patrullas policiales? Los periodistas pidieron a la policía que les dejaran en paz para poder hacer su trabajo. La respuesta de la policía fue la misma que la de los tiempos de la dictadura. Estamos aquí para custodiarles, para protegerles. Mario Masacesi, del programa Telenoche, informa que ellos han viajado muchos años a diversos lugares de la provincia y un común denominador es que con el paso de los años, cada vez que van, les resulta más difícil poder ir donde quieren ir y filmar aquello que quieren filmar. Así que el gobernador y su policía también están progresando en esto, en ocultar lo que no quieren que se vea. Y si algo malo se escapa de su control a los medios, al gobernador tampoco parece importarle mucho. Si buscas, encuentras. Hace dos meses, la Fundación Libertad de Expresión Más Democracia presentó un informe en el que enumera más de 50 casos de censura y ataques al periodismo en la provincia. Este año, en medio de la pandemia que vivimos, Gildo Infrán ha sido denunciado repetidamente por violación de derechos humanos. Personas encerradas en centros de aislamiento, que más que centros sanitarios parecen cárceles, suplicando por salir porque han dado PCRs negativos. Una mujer ha muerto este mes en uno de estos centros, después de que el día anterior la sacasen del hospital para meterla en un centro. Violencia policial contra manifestantes que se pronuncian contra las medidas del gobernador. Ciudadanos de comunidades originarias que también protestan por otras cosas y son detenidos con la excusa de los hisopados preventivos. Mujeres embarazadas que se han tenido que ocultar en el monte para que no les quitasen a sus hijos recién nacidos y se los lleven. No importa lo que ocurra en Formosa, el gobierno central calla. A este hombre nadie lechista. Aparte de acatar el reciente fallo de la justicia federal de liberar la circulación de personas en la provincia, este gobernador, en su feudo, hace lo que quiere. La justicia local no investiga las denuncias a funcionarios locales. Ya tiene votantes que nunca han conocido otra cara en el poder más que la suya. Cara que él ya ha incluido en sus propios libros de texto para los niños. Gildo Infrán, un humilde veterinario, sin fortuna y sin influencia política alguna, que se casa con una mujer perteneciente a una familia que tiene ambas cosas, que se alza hasta lo más alto del poder de Formosa traicionando a su padre político, el gobernador Vicente Joga, y que ahora se aferra al poder porque como le bajen de la torre de su castillo y tenga que volver a pasear por la calle solo, podría encontrarse con alguno de los muchos enemigos que ya tiene. De momento, ahí está, manejando la hacienda en la que ha convertido Formosa a su antojo y con el beneplácito incluso del presidente de la nación, Alberto Fernández, que hace ahora un año elogió a este gobernador como uno de los mejores políticos argentinos. Acompañado por Gildo, que es un amigo entrañable, al que quiero mucho, que es un gran gobernador, y que es un gran peronista. Una cosa es que el presidente, en medio de una inestable coalición, necesite del apoyo de alguien que contradice el progresismo que él dice representar. Pero otra cosa es poner como ejemplo democrático a un autócrata que oprime y niega derechos a los habitantes de su provincia. ¿Cuánto llevará visto y cuánto sabrá este hombre para mantener callados a todos? Siempre nos critican que somos una provincia feudal. Bueno, culpenle a los formoseños. Los formoseños tienen la culpa de ellos. Hasta la próxima, la paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!